Señoras y señores, empieza la cuenta regresiva para la final del Miss World 2021, puesto que la organización Miss Mundo reveló quienes serán las 40 participantes que viajarán de vuelta a la isla del encanto, Puerto Rico, el próximo 16 de marzo de 2022, para la gran final del segundo concurso de belleza más importante en el planeta, el reinado internacional de la corona azul que premia a la belleza con propósito. Recordemos que la final de este evento estaba previsto para el pasado 16 de diciembre de 2021, pero debido al brote de COVID-19 entre las concursantes, la gala de coronación se pospuso. ¿Qué tal? Así que nos tomamos la tarea de presentarte a las participantes clasificadas por continentes y en este nuevo video te traemos a las representantes de los países asiáticos. ¿Quieres saber de quiénes se tratan? ¡Vamos a verlas! Hola mi gente bella, sean todos bienvenidos a una nueva edición de este canal. Para los que no me conocen, yo soy Jeffrey Machado y si estás aquí por primera vez, te invito a suscribirte y por supuesto, activa la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cuando yo suba más material de lo que te gusta. Ahora sí, empecemos. Número 1. Miss India. Manasi Veranasi es una de esas bellezas exóticas que te dejan encantado por completo. No sé si es acertado decirlo o no, pero las candidatas de este país últimamente lo han dado todo más todo y es por esto, sumado a su innegable belleza física, es que se ha ganado un puesto seguro dentro del cuadro de favoritas. Manasi es una modelo india, ingeniera profesional y ganadora del concurso de belleza Femina Miss India 2020. ¿Cómo ves a esta señorita? ¿Crees que la corona del Miss World se quede también en la India? Número 2. Miss Filipinas. Si bien Tracy Maureen Pérez ha tenido una larga carrera en el modelaje y los concursos de belleza en su país, su estampa de reina nunca ha pasado desapercibida. Durante la concentración del año pasado, se destacó por su desenvolvimiento físico, el bagaje comercial de su imagen y sin duda alguna su oratoria son sus puntos más fuertes. Hoy, su público filipino le augura la corona a esta hermosa candidata. Esperemos que logre su cometido, porque la verdad es que me encanta su personalidad y tiene un proyecto social bastante interesante. Número 3. Miss Nepal. Nanrata Sherrasta es una de las candidatas asiáticas que logró pasar el filtro e irá a la Isla del Encanto a demostrar por qué fue clasificada. Y es que es una Miss que posee mucha clase en su pasarela. Es un tipo de belleza que le gusta mucho a los concursos Grand Slam y sabemos que escucharemos de ella más adelante. Ya que tiene una amplia experiencia como modelo profesional y es una cotizada actriz de cine y televisión en su país. Número 4. Miss Malaysia. Lavanya Shivaji es una apasionada médico de 25 años de edad. Posee una belleza muy particular y con facciones interesantes que la hacen resaltar dentro de este grupo. Ella habla los idiomas malayo, inglés y tamil. Lavanya aspira a ser especialista en salud pública de la Organización Mundial de la Salud. Su mayor miedo es arrepentirse y no poder seguir para cumplir sus sueños. Número 5. Miss Indonesia. Karla Jules es una reina en potencia y que sin temor a equivocarse va con todos los hierros a buscar un puesto importante dentro de la noche final del Miss World 2021. También tiene 25 años de edad y aunque fue una de las primeras candidatas en dar positivo para coronavirus durante la competencia, sigue manteniéndose en el margen de las favoritas de este concurso. Ya que es una mujer imponente y con una alta preparación académica que de seguro la llevará lejos dentro de este reinado. Número 6. Miss Sri Lanka. Zadeh Granwood es una de las poseedoras de una belleza natural en este concurso y con el tan anhelado ángel que buscamos en una reina con propósito. Ella supo sorpear sus potencialidades hasta tal punto de convertirse en una de las más esperadas por los asiáticos para la gala final. ¿Será la nueva ganadora del Miss World 2021? Amanecerá y veremos. Número 7. Miss Vietnam. La señorita Doty Ha me agrada de principio a fin puesto que tiene una belleza indiscutible y su paso por la competencia fue bastante sonada, ya que fue nombrada de número 13 en la lista de finalistas de la competencia Top Model del concurso de belleza Miss Mundo, convirtiéndose en la única representante asiática en esta categoría. Durante la competencia la belleza vietnamita lució un vestido azul marino en el cual dejó entrever sus largas piernas y sin duda alguna la joven de 20 años derrochó mucha clase y una pasarela arrolladora. Número 8. Miss China. Y la última de esta lista y no menos importante es Siki Jiang, una asiática bastante joven y que tiene rasgos propios de su región. También tuvo una participación resaltante en la contienda por la corona azul, pero en lo particular no llenó todas mis expectativas. Sin embargo clasificó y aquí está y le deseamos todo lo mejor del mundo. Mi gente bella estas son las primeras 8 señoritas asiáticas que irán a Puerto Rico a disputarse un puesto importante en la noche de elección y coronación del Miss World 2021. ¿Cuál es tu favorita de este grupo y por qué? Déjamelo saber aquí abajo en la parte de comentarios. Esto ha sido todo por el momento, nos vemos en un próximo video en el cual te hablaré de las candidatas de los otros continentes. Recuerda que yo soy Jeffrey Machado, si te gustó el video regálame un like y compártelo con tus amigos. Si deseas estar enterado de todo el acontecer de los reinados de belleza, las mises y todos sus escándalos, te recomiendo suscribirte y por supuesto activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas de nada. Nos vemos hasta la próxima, bye bye.